bienvenidos a mi canal hoy es jueves junio 11 de 2015 voy a bloguear lo voy a llevar el de esto de mi hija del embarazo así que vamos de camino a la clínica bien mi hija está esperando otro bebé voy a ser abuelo otra vez y les voy a vamos a hablarle de el embarazo y todo lo que tiene que ver con el embarazo así que vamos a ver qué vamos a esperar en la primera visita lo vamos a compartir con todos ustedes así que ahora estoy manejando no me gusta manejar mientras estoy me gusta hablar mientras estoy manejando así que cuando llegue le muestro un poquito más bueno estamos aquí ahora esperando a que nos llame y esto se va a tomar mucho tiempo bueno esta es la primera visita como le estaba diciendo para chequear su barriga va a ser su segundo embarazo tiene una niña ya y ahora como dije en junio 11 el jueves de 2014 lo peor y está adentro las cosas que hacemos cuando venimos a la oficina del médico por la primera vez porque está haciendo ella y llenando mucha información se llena toda la información la fecha de nacimiento si tienes alergias a medicina etcétera 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 y ahí ella tiene como 5 o 6 papeles bueno ya se hizo la prueba y se ponen en esa diabetita ahí privada y ellos las recogen por el otro lado se están lavando las manitas todavía los papeles están aquí y siguen llenando papeles le tomaron su peso bajo dos libras pesaba 207 ahora pesa 205 y este estaba enferma si porque esto es para que ellas sepan que en buen palazo se gana o se pierde peso ahora vamos a ver que es lo próximo tuve que recoger a mi neta y no pude grabar adentro la última stage ahora estamos aquí acabamos de salir y que te dijeron me dijeron que todo se ve bien pero que no puede escuchar todavía el corazón del corazón ¿cuántas semanas tiene? tengo 5 tiene 5 semanas no se puede escuchar el latido del corazón todavía le dieron un paquete ¿verdad? me imagino de de todo de todo, de libritos que hay ahí le dieron una cita, otra cita y ahora hay algo nuevo que ella me comentó que a las 11 semanas le hacen una prueba de sangre y se puede revelar el sexo del bebé si desea, sea voluntaria, nosotros lo vamos a hacer pero vamos a ver así que aquí concluye, perdonen que no le pude mostrar la última parte porque me tuve que salir pero brevemente explicamos lo que pasó así que esté con nosotros para el próximo episodio, para la próxima cita y lo próximo que vamos a hacer bye bye buenas tardes hoy es jueves julio 9 del 2015 y mi niña o mi nena suelín está esperando su segundo embarazo ahora vamos a ir a la clínica está en su primer trimestre tiene, ¿cuántos tiene? nueve semanas nueve semanas y vas para diez sí, ya este viernes va para diez semanas tiene nueve semanas está en su primer trimestre y vamos ahora de camino para el doctor va a ser su segundo su segundo día, ¿verdad? de apuena, sí de apuena, ¿ok? entonces vamos a tratar de grabar un poquito allá adentro y aquí está mi nieta jugando y ojalá que Ariane coopere y se vuelve bien lo veo al ratito ¿qué? ¿cómo me voy a ir? mamá mamá ¿qué? ven no Ven acá Viene terrible Ven No, no te quites los zapatos No, no, no Sorry, mami Ok I got your monkey, mami ¿Quiere ayudar? ¿Quiere ayudar? No? No Esa baby Muy claro, muy fuerte Y ven Ahora Swenlin está haciendo la cita para las próximas semanas Ya terminamos Le voy a dar un recuento de lo que pasó al final cuando salgamos Pero ya está aquí ahora haciendo cita para el sonograma ¿Cómo tú lo cambias para donde viste? Ok, haciendo un recuento de lo que pasó allí en el médico Le examinaron vaginal Y le leyeron sus análisis Que le hicieron unos análisis de sangre Le salieron todo bien Y vaginalmente todo bien Ahora Lo próximo es una poema, una cita para Para hacerle un ultrasonido Un sonograma Ya enseñaremos el sonograma y todo lo demás Bueno, espero que les haya servido de De ayuda a aquellas mamás, ¿verdad? Que van a tener sus bebés Y pues Hasta la próxima Que Dios me los bendiga Bye Oh, bye Bye Bueno, hoy estamos Agosto 3 del 2015 Y estamos por la tercera vez Chequeándole la panza a la peñada Así que vamos a ver qué pasa Am I happy? Yeah, baby Harvey That's beautiful For a little 13 and a half weeker, that's awesome Wow Thank you doctor De nada, de nada Looking very good Thank you Ok, now el sonograma Bueno, ya el doctor y ustedes vieron lo que dijo Que no entendieron ni papa Pues yo tampoco Este, ahora vamos a hacer el sonograma Ya escucharon los latidos del corazón So, este bebé Está cerca de la So See if this baby's cooperated You can see, you know, the face will be down now You get it And she's like Yeah She's like She's like She loves Dr. Sessions I love Dr. Sessions All done 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 Ari 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 Ari, Ari Toma Mira La sombrilla Mami La sombrilla No Canta Happy birthday Canta Ari Ari Happy birthday to you Y por qué tú pones los ojos así Yo Chulita De vuelta Estamos en la cita Cuántas semanas tienes 27 27 Eso que tú piensas que te van a hacer hoy Ay, yo no sé Eso no sabemos Usualmente Pues claro Vamos a Me imagino que le van a coger el peso La presión La orina Pero después No sabemos que van a pasar Ok Así que Cuando estemos adentro Sabremos Les informamos Y hoy es Noviembre 10 Del 2015 Noviembre 10 De 2015 November 10 2015 Y hoy es Marte ¿Verdad? The day is Tuesday And it's a sunny day Nice and warm Está El tiempo rico Y está soleado Así que le seguimos informando Ariane Say bye Ariane Aquí Come on Donnie A bad Five Come on Five Mira Oh Ok No veo mi carro ¿Dónde está mi carro, Ariane? Ariane Sí, para que lo tengas en record Vente, Ariane, Ariane, Ariane Ven, mamá, ven Ven, 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 ven Ok, ven Doscientos cuadros Porque hoy es noviembre 10 de 2015 Y el peso actual es de Doscientos cuatro Ahora vaya a tomar Su horita Y nosotros esperar, no, Ariane cerró Dale, mami, vamos a esperar a la mami Gracias, mamita Ok Este es el tiempo en que Ariane le gusta Cocar Mami Mami se va a sentar ahí Sí, mami se va a sentar ¿Te vas a caer, mamá? ¿Me sitias? Sí ¿Me sitias? Uh-huh Tell nobody that's here Ok Ok Tu hija ha cerrado esa puerta Ok Enseña la pancita, ven Modelas Vete allá más lejito Vamos a ver de qué grande está esta pancita Vamos a ver Ok, ok Ahora de frente Está creciendo Eliana está creciendo Trabajo 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 Ok, muy bueno. Bien, en su ultima trimestre. Estás en tu último trimestre. Su último trimestre. ¿Movimiento es bueno? Muy importante, Miranda, movimiento. Muy importante. Más despacio, retúna a su hospital para un chiquillo. Todo el resultado de su sangre fue normal, no sorpresa. Muy perfecto. El próximo chiquillo es para su azúcar. Ok. Ah, mira. Escuchemos ahora. Escuchemos el corazón. Sí, sí, sí. También tiene el corazón, el baby heart. El corazón del baby. Oh, wow. Muy claro y fuerte. Sí, sí, sí. Qué lindo. Doesn't get better than that. Sienta te, por favor. Escuchamos a su corazón ahora. Sí. Por favor, venganme. Ve, ve. Ok. Para el corazón. Para el corazón tuyo. Grande y hermana. Ok. That's you. Corazón. Usted es fuerte. No gusta. No gusta. Muy bueno. Muy bueno. Dile gracias. You look great. Everything looking good. Muy importante. Para todo. Mujeres en embarazo. Muy bueno. Dile gracias. Él habla mucho español. Practical, práctical. Sí, claro. Habla mucho, se entiende. Gracias, doctor. Muy buena semana. Gracias, igual. El doctor, él está aprendiendo español, pero es bastante claro. Él dijo que ella necesita una inyección de flu shot, lo que llamamos flu shot. Y es muy importante para el bebé. Así se escriben, ahí está todo, está la azúcar, la azúcar, la azúcar, la azúcar. Si quieres, pasa. ¿Puedo hacer la azúcar? Ok. Ok. Ahora él la quiere ver en dos semanas. Y el próximo va a ser para la azúcar. A ver si tiene diabetes o no tiene diabetes. Esto fue para chequear el latino del corazón. Como ustedes oyeron, el corazón estaba fuerte y sano. Y todos los laboratorios que se habían hecho hace una semana atrás, todavía ha salido bien, gracias a Dios. Y está en su último trimestre. Así que ahora nos vamos. Gracias por su sintonía. Un beso bien grande. Suaylin. Hola. ¿Qué me ha ido? ¿Qué vas a hacer ahora? Mira, ahora voy a hacer una cita para hacer el... El examen de sangre. No, el de diabetes. Por eso, sí, el del azúcar, el que yo les mencioné. Ok. Ok, así que bye, bye. Bye. Hasta la próxima cita. Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer Meet the Baby. Meet the Baby es un sonograma que van a hacer en 3D o 4D. Vamos a grabar un poquito, si me permiten grabar. Y para yo llevarle este acontecimiento tan importante, tan lindo, que es cómo se vería el bebé. Y si nunca lo han visto, pues por lo menos lo van a ver. Y si me permiten grabar, ojalá que sí. Crucemos los deditos. ¡Gracias! Y si me permiten grabar. ¡Much! Un poco de лежas. No, no hay que pasar. ¡Much! No, no hay que pasar. No hay que pasar. ¡Much! ¿De que pasar a tomar una aniquita, no hay que pasar. No hay que pasar. Bueno, vamos ahora a conocer el baby. ¡Hola! ¡Gracias! 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 Ok, finalmente, pues Eliana no cooperó y tuvimos que hacer otra cita, otro appointment para hacer otro ultrasonido. Esperemos que esta vez coopere. Les recomendaron que tiene que beber, comer, ella comió, ella bebió, ella bebió hielo, pero no cooperó, se durmió. Así que espero entonces hacer una recopilación del otro y mostrarles un poquito más porque esta vez pues no se vio bien. Así que gracias por acompañarnos en este Meet the Baby, conociendo al bebé. Muchas gracias como siempre. Y si te gustó el video, acuérdate de siempre darle like y lo puedes también compartir para que otras personas y una... Si conoces a alguien que va a ser mamá y desea hacerse un Meet the Baby, pues tenga más o menos una idea de lo que va a esperar. Gracias, les mando un beso bien grande. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Ok, este es el lugar Meet the Baby. Hacen el ultrasonido 3D y 4D. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Comece el опред, beat the Baby's眉. Hanga Teen видs. Ohhhh! Happyle ¿Aww?! Todavia. Youth account. Bienvenido. Amén,ажи, el mapa. bienvenidos a mi canal hoy es que como ya jueves hoy es jueves 21 de enero de 2016 y ahora vamos de camino su ailing ariani y yo hacia el hospital voy a manejar mientras hablo con ustedes así que no voy a mirar la cámara vamos a ir al hospital donde ella va a tener su bebé porque va a hablar con el anestesiólogo si no lo sabían ella va a hacer como su primer bebé fue cesárea pues ella le van a hacer una segunda cesárea y va a ser el viernes 29 de enero así que tiene que hablar con el anestesiólogo y llenar los los papeles que tenga de los papeles después de ahí pues nos vamos a dirigir hacia su cita regular que sería su última cita verdad sería su última cita de su embarazo me imagino que le chequearán el latido del bebé etcétera 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 voy a grabar un poquito adentro para que para que vean ya estoy saliendo de mi complex y voy hacia la calle así que voy a hablar con ustedes luego luego ya fuimos a lo del cómo se llama ya fuimos a lo de él por este lado ya fuimos a lo del hospital y me quedé me quedé pega ya fuimos a lo del hospital y ya en la despección a lo que te dijo suelín que me iban a hacer cómo se llamaba eso un un epidural algún yo no es un espectro es un espino algo así se llama espino es diferente del espectro es más chiquito ya ya los papeles le dieron la información de lo que se va a esperar ese día ahora hoy es enero 21 de 2016 y vamos para el segunda cita que es la última cita de su embarazo como le dije en el vídeo al principio ahora vamos dirigiéndonos hacia allá estoy mirando la cámara porque estoy en una luz roja y ya cambió así que bueno le seguiremos informando de la soy bien a ver qué pasa ya el viernes supongo que me saque de sangre yo creo hoy hoy es que i'm supposed to do a pre-op bloodwork mami para ver que tú sí que tú lejos de eso estén bien bueno se supone que está en un laboratorio hoy me imagino hoy o mañana bueno está bien pero veremos ahorita por ahí qué pasa la niña dominguez ya lo llamaron arito que chiesto mami aguanta la gana y si no me da la gana que le tendremos una noche que chiesto de mi espía mami aguanta la gana me voy a la tienda que le彩 que la tienda amarga que la tienda que salga que salga de mi espía que de mi espía mami ¿Cuánto? ¿232? ¿232? ¿232? ¿232? Ok, vámonos. ¡Vente, Arian! Y Ariane está aquí jugando con la silla del doctor. ¡Ari! ¡Ari! ¿Cómo te sientes, Suelen? Bien. ¿Estás nerviosa? ¿Ah? ¿Estás nerviosa? ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Entonces sería tu última visita prenatal? Sí. Estamos esperando que el médico llegue. Ya esta sería su última visita prenatal. Y gracias a Dios, pues, que pude venir a todas las citas con ella. Y que me disfruté, de verdad, este embarazo y las cositas que le hacía. Escuchar los latidos del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Allá estaría, Ariane. ¿Qué tú haces? ¡Ah! 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 Estamos aquí en la oficina del doctor y mira lo que Ariane está haciendo. ¡Oh, my goodness! ¿Qué tú haces? ¿Tú ha hecho que era mami? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ariane! ¡Ah! ¡Ah! Esta sería la última visita. Hoy es enero 21 del 2016. Estamos en la última visita prenatal de Swaline. ¡Au! ¡Suavecito! 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 ¡Oh, my goodness! ¡Au! ¡Au! ¡Suavecito! 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 ¡Que me estás sacando algo ahí! ¡No touch! ¡No touch! ¡Pero me duele! ¡Au! ¡Ay! ¡Qué doctora más agresiva! ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Después sacara? ¡Mira! ¡Mira! ¡Estás sacando algo de verdad! ¡Sí! 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 ¿Qué me sientes? ¿Qué me sientes? ¿Qué me sientes? ¿Por qué? ¡Au! ¿Por qué me tengo que sentar? ¡Mmm! ¡Mira, chiquilla! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Chiquilla atraviesa! ¿Qué tú haces? ¡Au! ¿Qué haces? ¡Ay, pobre mami! ¡Ay, mira qué tú haces! ¡Ay, pobre mami! ¡Qué haces! ¡Ay, pobre mami! ¡Dime! ¡Mira! ¡Mira, chiquilla! ¿Mira, chiquilla? ¡Sí, no has better! Ok, gracias. ¿Y qué haces ahí ya? ¿Qué me sacaba ahí ya? ¿Qué me sacaba ahí ya? ¡Mmm! Una cosita que tienes ahí! ¡Mira esto! ¡Ay, señor! ¡Gracias, chiquilla! ¡Bueno, chiquilla! ¡Mira, chiquilla! ¡Mira, chiquilla! ¡Va! 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 ¡Va, v cabra! Infection, all possible, unlikely. You should be getting Hippoclen soap and you wash your belly really nicely, especially when we're going to be operating beginning about three days before the section. Every day, okay? Get it just as clean as you can. All right. Nice little pick there. Fantastic. Beautiful. Beautiful, beautiful. All right. Excellent. Preguntas? You don't have a baby? She likes to be the star, huh? She's going to be the big sister. Gracias, doctor. Have a great weekend. Thank you, you too. Addy, can you get my sandals? Thank you, Mommy. Chacoleta. Bueno, ya oyeron al doctor? Sí. Ya vieron al doctor? Ya lo oyeron? Le chiquieron latido el corazón. Tiene que comprar un jabón antibacterial para lavarse navarría antes de la cesárea y tiene que hacerse un laboratorio también. Sí. ¡Coca! Vamos a ser loco. ¡Arranco! ¡B橙! ¡Coca! ¡Bajo!